Música Aplausos 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 Pero no No. Senza. Si no tanto,, no, letras. Si ha hecho mal, si va para la enfermera. Si no tanto, si no. Si no tanto. ¿Qué es lo que hace que facen? Pero tengo que verlo. ¿La nuestraisma es la que te ha hecho un��o? ¿Qué? Un día, un día. Real acá son 26 pezos, tu volaste un gelatino y una botella de vergas. ¿Tienes que el borrio que cuore un animal? Que el humano está en paz. ¿Esta primero? Yo ya no era fácil vender esta ropa. Cabo. Si. Pigli de los mila litros. Mi voy a tener que agradecer a mi padre que la faccio a te. Quella vez que me hiciste vender las tartinas al caballero, con te, al costo del caballero, hiciste uno de los palitos de la cárcel. Esta ropa. Una 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 ropa. Quella vez que lo conf voices tiene. Debirte gol el 제품. Ya Pero qué quiere... ¡Maldita! ¡Forella Fiore! Eh, ¿qué te vó la vida de una vacanza? ¡No me vienes sentía! ¡Más sí, mamá me ha sentido! Pero yo no era luta. Yo tenía la camicia de la noche. Y me llevaba al alzada dentro de casa. ¡Eh, está siempre a casa, bela! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora se pignonaco, ahora no podemos saber que ahora es. Dile una cosa, ¿eh? Yo, estupida, que me quedo en esta casa. Yo, que soy la única que tiene una posición. ¡Has hablado a la mujer y me espacias! ¿Codo que estamos aquí? ¡A la mujer y me espacias! ¡Un hombre y me espacias! Y me espacias! ¡Vad a terminar! ¡Vad a terminar! ¡Vad a terminar! ¡E здесь, la verdad es un momento! carácter pero la tuya primordialidad y el contraste con el actual y me explico subiendo cuando bocanzi a la mia prima saldita yo he alargido con la tosta frase donde he dischiuso le pavete tu ha risposto es sano deja vi es una forma alcaica e perfectamente locale percú una volta usciti dalla cittadazia de la camara nisciuna la capisce più e tu te perdi perfecto perciò aggiorna vicino a me quando vuoi dimostrare di contenere in nessuna considerazione perché io te dico in che te capita molto di questo rispondi semplicemente e chi se ne frega che dicono che come va benissimo ieri ho guardato 400 cartoline pari a ¿Qué es lo que sucedió? Filippo, mi padre, mi hijo de oro. Oh, ¿eh? ¿Qué es lo que están? ¡Ayuda a bailar! ¡Ayuda a bailar! Si está haciendo una maradona de danza. Son cinco días y cinco noches que a bailar. ¿Cinco días y cinco noches que a bailar? ¿Tiene que ir a bailar? Y decir que yo sabía de hacerme un gran avocato en aquel día, ¿no? ¿Y cómo lo hace a la cocada? ¿Dónde la terza de menta? ¿Los andaron a comer la segatura? ¿No? ¿No me lo hacieron que lo sognamento? ¡Ah, no! No, no, no! Al menos o menos morto e que a te, a aät no a me. Eh te pareva mil años e un bravo infasto s Atlantic que a a needed a, a a tes, a a me. Eh, bueno, si, a volumen, o aun que la santa penedezza Siete antes degni de nominare el líder, señor Eeeh, eso es yo Pero no me da un malo Me da un malo de esigua de ser todos iguales Eduardo del Pico Alta tutta citación Pero no, 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 no Pero no, 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 no Lo dicono en el jornal de la quinta di esigua Ah, es un vero trió Vittorio Casima Ha fatto engañar todos vosotros A mi escofante Vittorio Razzano Pero que me está su los escogos No, no, no E' proprio così Pensa che quando sta la scena di vita a me non è venuto nessuno Eh già Si vede che non avevano bisogno dell'operatura Ha fatto incantare Come fanno presto a incantare questi attorugoli di teatro Toglili dalle tavole del parco scemico Mettili di fronte alla realtà della sopravvivenza quotidiana E se perdono Senza un copiore Senza la reciglia Basta eh Basta Io mi vado a vestire Non ti voglio più sentire Ma tu sei l'altezza di parlare di Vittorio Casima Tu Ma va a te Ne va Ma che c'entra Che c'entra dico io La sopravvivenza quotidiana Con l'arte scenica Del palco scenico Che c'entra dico io Ah ma guarda l'altezza Sì Salve 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 Stamattina nel latte che ci vogliamo mettere? Eh non fietta Beh indubbiamente ma il sostegno Ma il vino con zuffero vanno bene Ma io si deve masticare Non andrò Che lo stai dare con fette Ma io mi vedevi che ho portato Ma si è lì Che sarei Ma non vada Vincenzino ma lì Ma che l'hai andata a vendere Quando mi avevo queste soldi La capacezza Perché io ti potevo dare i confette Perché lasciavo qualche gustico per me E confette Non ne vuole che nessuno Eh ma la già manciai Eh che adesso mangia lì E' la vita che mangiamo Ciuccolatina Pignè Maroclacè Balba Eh vabbè E' il sacrificio che si templa la famiglia Eh Asciutta l'attendente Joshua Scalucci Sì Dato che fai un poeta Che se non fosse per Vincenzino Che c'è venta nota C'ho non resta mai fama A me stupati Vincenzino Sta proprio sul marrotto Proprio le scapole E non c'è altro che parlare di Vincenzino E vincenzinato Vincenzinato Non che si possono venire Oh Potte dica una cosa Io non lo voglio vedere circolare Così spesso in casa lì Eh Eh va bene Eh Lippo ma mi piace Se devi mangiare il manco Eh Ma c'è Ma c'è Eh Qua Eh Divisa E' ottima Vabbè Ti ringrazio Eh Che ora è Eh Caro mio scienziato Luglielmo Barbone Se non te ne vado riloggio Non faceva stare Dio Eh Eh Giove Dice il saggio Ignore il tempo E sarei sempre giovane Donne Io mi vado a vestire E saluta la E chi se ne prende E saluta la E chi se ne prende E saluta la E chi se ne prende Contessina Susanna Che doveva scappare di casa Con filanzato Perché Non so I genitori non volevano Insomma Io non mi ricordo bene Questa povera contessina All'ultimo momento Non se ne può scappare Perché non trova più Il cofanetto con gioielli Eh A me A me mi succede tale e quale E su ha rubato il cofanetto e gioielli Eh Se tennevo il cofanetto Siamo ancora qua E su ha rubato il cane Quelle nuove Sapete che se ne ho preso E va la donna a prata E perché Moriborio si mette le scarpe mie No Perché le sue le ha preso Filippo per andare a ballare E Filippo si mette le scarpe E la nuove E andata la moglie Vi torna a ferro per le tue E lui L'ha rubato Ma lei L'ha rubato il maritone Oh Gesù Gesù Ma voi vedete Voi vedete Se si può andare avanti così Quella Quella Poco a poco Mi sta sfogliando Si è prenduta la valigia mia Quella grande Per comprarsi le decorazioni Che ci ho trovato E poi Mi si è preso pure il reggipetto Che non me lo posso più mettere E perché Perché ci ha venduto i menoni Che gli avevano le salate a parlare Ma non basta Ma non basta Non basta Ma non basta Ma non basta Ma faccio parte Ma non passa Ma non basta Avviare Ma non ci si è presa Ma mai mi servono per lavorare Che pinto Ma non potete Comunque Che è stato E quello che ho detto Quello è D'olibone si va trovando E 5.000 euro Che starò E gli egipini andò ¿Qué? ¿Cómo le permite? ¿Modelar el teléfono? Scusa, yo he girado todo el restaurante. Y solo digo, vale la mano chiale, dispongo a comprar esta roca. ¿No puede darle dinero? 3.400 lira es toda la gracia de Dios. Estroscrito. Yo sabía que pur esta foto no habría dinero con una carta de caseta. Gracias. ¿Qué pasa? No hay caseta de compri a quella pefana, con un camice bianco. Eh, ma buono, ¿qué voles me hacer? ¿Qué voles me hacer? Lo chiaman Liborio, ¿eh? Liborio, Liborio, Liborio. ¿Vo a pregar? ¿Continuamos a gritar con la carta de celos grande? ¿Crees que no les vogliono tanto? 4.400 lira! ¡Cuánto me hacer! ¿Cuánto me hacer? 5.400 € ¿Y en todo el barrio y en todo el barrio? Presid entra del fútbol de algo, por que piu sienten cordialmente antipatico, porque me permiten de girar mi, por que al car… Yo me acuerdo, ya lo único, es lo único, a mi mujer o a mi hija o a mi hija o a mi hija con las cartones y las son prontas a prescindere el cebo piuttosto que buttare la mia merce por 3.400 miserables niveles ¿sapete yo que hago? la puto de la finestra, ¿vuelete ver? ¡Honibó! ¿Y vos si no lo matrón? ¿Facete pedirle a que volete? ¿Vuelete ver? ¿Vuelete ver? ¿Vorete? Que no siete roigoulart para el francón? ¿Vuelete veredes? ¿Vuelete ver? ¿Vuelete checkedle al don Nicol cross? ¿Cforo DJero a。 ¿Vuelete ver? ¿Vuelete de la grassdtneria ¿Vuelete ver...? ¿V vosotros vabalientes I una cartera y dos ¿ si van a del League vvisible, señor les ¿Vuelete? ¿Ves. lo hago solo por notar la posibilidad de Gracias, por decirle más que las que la sudo, que la potanía, esto es el compenso, involuntariamente alargía la miña profesión de dignidad. Wow, profesión. ¿Y por qué? ¿Cómo la voy a decir? ¿Por qué va a dar una cosa fácil? Infilarse en un matrimonio de gente scorra asciuga, para tener la esposa de ser estatalizado dallo esposo o viceversa, y uscire simpatica de amistad y parente e enfilarse en un matrimonio de las casas principales y por encima de la corte, no es una profesión. ¿Por qué? ¿Ve crees que es fácil? Dissertar, de politico, de filosofía y enfilarse en un botellín con el otro de la mazina, que es una profesión. ¿Qué es la profesión? Scusa, ¿se voy a esta cosa como la llamas? ¿No la llamas a la ruba? ¡Ey! ¿Veis por qué, 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 por qué. ¡Crimpatica de las profetas! ¿Veis por qué, por qué por qué, por qué, por qué, por qué pero ya no ya no si llevaba mis sentimientos a mi cogera yo su mi cogero a disposición de invitado a disposición del invitado, que hay el deludero de honorar a la espera. ¿no es un indicado, Díaz Ruiz,… que yo tengo sostenido que si genera que si va a pianto el noleggio de estos vestidos que me le da la decoración no me le pasa el governo me la ha già accattado impegnando ti la sveglia mía esto es un arco de limani esto que entra en la política económica interna y yo no autorizo la potencia esterna a succhiarmi el sangre con estas offerte de cantador y yo pienso un arco de bocadema e caremba fami caremba fami beve o affogà si chiame cesi 3400 a dire si tosta a mattina non so mai io lo sapevo io lo sapevo fiorè io me la vado a papè io devo andare a lavorare devo partecipare al matrimonio dei cornici ce n'entano rossetti prima delle undici sarò dentro eh si e dopo anche le cinque minuti alle undici fumarone il matrimonio è ramedire e che vuoi fare a fa' ha sveglia l'impignata tu ha raggiunto senza la sveglia in questa casa si rischia una morte ma perché è un matrimonio buono un matrimonio da gestire e mezzo di roba è tutta roba dell'eccezione eccezione eh va bene gli amici non occorre più grazie a parte e vuol dire che gli dèi non hanno voluto farvi distrarre con altre cose in questa fatidica giornata ma carico eh che oggi sarà una grande giornata veramente allora mettiamo nel fuori di seto fuori al palcone eh 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 taci cavernicolo a sto tempo saprai un'ora il santissimo mi attende l'evento aspettando tutto eh ma chiamiamo aspettando eh vabbè io vado a modificare il tuo aspetto mondano eh eh ma tu allora io me ne vado eh eh ma va allora tu si aspetta il tazzetto un po' non vuole ascoltar io sto bene pur senza cauter tu più roba di lei è meglio scortare anche l'amore eh 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 però veramente è spostumato con il senso eh si piglia troppe competenze e con chi? eh con tutte quante e pure tutte e specialmente tutte anzi mi pare che con l'infermiera del terzo piano è l'essa è essa che sorrita sempre dentro da casa vincitino qua vincitino là eh 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 si va buono lui se ne approfitta mi pare che addiricura si è venuta mezza mobiglia sua eh beh gli sta a quella vecchia Befana eh Befana e perché Befana quanti anni avrà mai? più o meno l'età tua eh 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 io però mantengo la linea eh e chi è? eh Beblesso eh Beblesso eh Beblesso eh Beblesso ho ragione l'avete preso da sotto le macerie di morta via ho trovato qua l'ambinato di bo e chiamo chiamo di bo di bo di bo di bo di bo eh che caro minusto salvo vostro Donlipo eh ho schierato silenzio tutto dietro ero e restabili poi gli voce speriamo di accontentare questo perle per no e chi ha a destra permettete pa 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 ti presento un anno signori o per seguire i vostri comandi Quale bellissimo Donlipo este es un gran gran artista contigo esto con los di abel de más todo y no 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 en el bosque no me gusta disfrutar de la venta parte muy bien ahora bien no se no además de esta acción ahora no diría el rey a bana ah 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 es es ah 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 Yo no quiero que quita casa, no quiero, no quiero que quita casa. Escucho, tiene el nonno, el bisnonno y también el trisauro. Pero papá, ¿cómo lo hacemos aquí si no entriamos ni en el otro? ¿Qué te ha dicho el hospital? Yo lo he asfittado por cuatro horas. ¿Has asfittado? Eh sí, yo puedo, por mi papá, me lo he asfittado, me lo he asfittado. Sí, yo me lo he asfittado, me lo he asfittado, me lo he asfittado. Eh, Olipo, a 200 lina a noi, por cuatro horas, 1200 lina. Ah, no, 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 no. Olipo, manca la pazienza, ma quando ve lo posizionare, il trasporto, e poi ci stanno qui il caramello. Eh, allora facciamo, facciamo, dammi il caramello, compresi caramello e trasporto. Mille lina. Eh, mille lina, va bé, allora che voi con tanti sabato o con fetti sottilii? Sottilii, subito. Ma andate, chissà quei punti e vuoi risolto, e mamma ho, mille lina. E va la piglia, gianna. Vabbè che gioco è il caramello. Eh, devi dire, non c'è liquido e basta. Non c'è liquido e basta. Non c'è liquido e basta. Non c'è liquido, nessun tipo di frutto. Vabbè, non c'è liquido, non c'è liquido e ci vediamo sabato. Facciamo le parole, non c'è liquido, non c'è liquido, non c'è liquido. Non c'è tanta cosa. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Eh, allora, qual è questa genialissima impresa? Genialissima ereditizia. Eh, eh sì, perché mai come questa volta avrò bisogno purtroppo della vostra fattiva collaborazione. E tutto si deve svolgere con metodo e disciplina. Ah, ma fa lo sbarco dei muscoli. Eh, sì. Ma che no, qua si tratta di 20 o 30 mila lire. 20 o 30 mila lire. Spiegati, Nicola, spiegati. E se ci sapete fare molto di più. Spiegati, come sapete, ieri sera, senza essere stato invitato a dare al battesimo del primo genito dei conti, ballanzami Merola. E come succede in quei casi? Mentre stavo conversando con alcuni membri di quella nobile famiglia, ci fu chi propose di fare un bel brindisi per augurare il felice avvenire al massicurio e al proprio genito. Fredato, pressato da questo toro, fui anch'io costretto a fare il mio bravo pistotto cominciando con queste parole. E non, 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 Y ahora, alzai en alto el mío calice y dissi, fratelli, 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 fratelli. Y ahora, alzai en alto el mío calice. 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 ¿Pero que sea llegado antes de nosotros? Sí, más de pocos minutos. Yo ya he tenido modo de constatar las condiciones de esta familia. ¡Qué tristeza! ¿Pero que vosotros habéis volado portar un don personal, digamos así, extra-commentado? ¿Qué cosa habéis portado? No, 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 no. No, 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 no. Si tratta de consultar un dono con un dono con un dono con un ratito de salaterrabe, 方. ¡Montando! Sinratura esplorzata con uno en caso万. El dinero del coronavirus esplorzata la frantera, no, sin regalo esplorzata todos los labio. «Es evoente raus con la información pueden darse adivicio a dos mil dólares! y si me dice bien y entonces servirán no no es tan contento con el estado de cada uno ¿no? una dona una mujer ¿mas tenés que la poverita? él es que la poverita dice que no se nos la pidió nós deberíamos saber que que maláis es tuve para poderla curarlo ¿no? porque es un mes porque van a poder nos vemos que babemos nuestro médico porque si nos dice ¿qué persona? ¿qué es la poverita? ¿Pare caso? ¿Cómo se sentiste? ¿No? ¿Va laantly empathica? Sí, sí ¡No vi agir ustedes por no no! Entrossimos viens apartados para ayudar , incredibly. Me diga una cosa o si tu mi marido lavora? Me marido ma non lavora, marido Smart man VER A MOMENT'S IN Gall caminho dico que dice diceπειome in casa si dice una mano balancedamente raisque, un contrato máximo paje a raízimo y no ¡Ah! ¡No! 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 y 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